Hola, qué gusto saludarles. Hoy prepararemos tortillas de harina crudas o semicocidas. Pueden ser para vender o para tener en la casa. Necesitaré medio kilogramo de harina de trigo, son tres tazas y media. Media cucharadita de polvo para hornear. Una pizca de sal, lo que tomen con tres dedos. Mezclamos muy bien. También necesitaremos un cuarto de taza, es de las tazas medidoras, de aceite vegetal. También lo revolvemos muy bien. Y tengo dos tazas de agua tibia, pero le voy a poner nada más la cantidad necesaria. Se la iré agregando poco a poco y amasaré. Ya está bien amasada la harina. Nada más necesité taza y media de agua. Haré las bolitas del tamaño deseado. Ya están listas. Las dejamos reposando durante 15 minutos. Andremos a calentar nuestro comal a fuego medio. Ya calentó el comal. Le bajamos que quede bien bajito el fuego. Y esperamos a que quede tibio el comal. Han pasado los 15 minutos. Empezaremos a elaborar las tortillas. Le damos una estiradita a la tortilla. Enseguida ponemos nuestras tortillas. Un momentito nada más. Le damos una volteadita. Otra volteadita. Y aquí en este punto la retiramos. Pues bien, aquí están las tortillas ya. Cuando se enfríen, procuren ponerlas en una bolsa de Ziploc. O en una bolsa náhila cualquiera. Para que no se les vayan a resecar. Cuando ya tienen rato, así al aire libre, tienden a resecarse. Miren, ya nada más en la bolsa. Les aguantan hasta una semana o semana y media en refrigeración. Ya nada más cuando las van a usar, las calientan completamente. Las cuecen y listo. Otra sugerencia que les hago es que no las dejen muy delgaditas. Un poquito gruesas. No muy gruesas ni muy delgadas. Para que no se les hagan duras al momento de coserlas bien. Y si no les salen a la primera, no se desesperen y se desanimen. Intenten nuevamente. Practiquen en su casa para la familia. Hasta que ya las perfeccionen. Entonces ya empiezan a vender. Y pueden vender la docena de estas tortillas a 5 dólares. En la tienda los paquetitos traen 8 tortillas y cuestan casi 4 dólares. Y de esta manera tendremos siempre tortillas frescas. Recién hechas, muy blanditas, miren. Gracias, como siempre les mando saludos cariñosos a todos mis suscriptores. Y nos vemos en la próxima ocasión.